Llanto de luna en la noche, sin besos de mi decepción Sombras de pena, silencio de olvido que tiene en mí hoy Llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú Ebrida canción de amargura que murmura el mar ¿Cómo borrar esta larga tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad? Caribe soy de la tierra del amor De la tierra donde nace el sol Donde las verdes palmeras se mecen airosas al soplo del mar Caribe soy de la tierra del amor De la tierra donde nace el sol Donde las verdes palmeras se mecen airosas al soplo del mar Busco un amor que me quite del alma el pesar Que me llene de felicidad un amor tropical Quiero sentir las caricias de nueva ilusión De entregarle todo el corazón a ese amor tropical Ya no verás que me voy a alejar Que te voy a dejar y que no volver Ya no verás que esta vida fatal Que me has hecho llevar la tendrás tú también Yo sufriré pero tú sentirás el dolor de vivir sin un poco de amor Cuando sufras verás a que sabe llorar sin que nadie te cure el dolor Ya no verás que no habrás de encontrar Quien te pueda aguantar como yo te aguanté Ya no verás porque al fin no tendrás Más remedio que andar sin cariño y sin fe Yo ya me voy y no me importa llevar En el alma un puñal y en el pecho un dolor Porque al fin el que la hace la paga Me largo sin nada Adiós, ya me voy